El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya sostuvo reunión de trabajo con Esther Pedraza Santos y Feliciano Flores Anguiano, quienes acaban de asumir el cargo como delegados de Diconza y Seguridad Alimentaria Mexicana en Michoacán, respectivamente. El titular del Ejecutivo en Michoacán instruyó al encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rubén Medina González, y al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez, en trabajar en coordinación con los delegados federales para privilegiar las compras a productores del Estado y poder ofrecer a las familias michoacanas productos de calidad a bajos precios. Los esfuerzos de coordinación, recalcó el gobernador, deben estar orientados a fortalecer la economía popular y ofrecer a los sectores sociales más vulnerados opciones para satisfacer sus necesidades básicas, informó PAAR, Red 113, Luzma Cervantes.